Los míos escuchan mi voz, dice el Señor, los que son de él escuchan su voz, los que son de él buscan a Dios, los que son de él, aleluya, se acerca a escuchar la palabra de salvación. Gloria a Dios. Cuento a la hora de Dios. Amén. Digo la cosa que son de reinares, ¿cómo va a saber la que son celestial? Aleluya. ¿Y sabe qué? No digo nada. Lo dejó así. Él estaba en el Sanerrín, aleluya, estaba en las alturas. Era un gran maestro, aleluya. Gloria a Dios, pero no sabía. Gloria a Dios. ¿Qué quería decir? Nacer de nuevo, aleluya. Es necesario que haya un nuevo nacimiento, porque esa naturaleza pecaminosa, ¡Venta al cielo! ¡Oh, Gloria!